Hola amigas y amigos de Surf Market, bienvenidos a nuestro canal. Hoy os presentamos la funda Dacain Hybrid Mission Bug, la mejor funda de Dacain para llevar vuestra tabla de surf a la playa. Esta funda Hybrid se caracteriza porque es una funda muy ancha en el centro y tanto la punta como la cola son muy anchas. Luego viene con todo tipo de detalles y características de las fundas premium. Asa de mano acolchada, cincha de hombro ergonómica y acolchada, con clips de metal para asegurar la durabilidad. Toda la funda tiene protección de 10 milímetros, antigolpes, bolsillo exterior, muy amplio, materiales de primera clase, 600 diamants antirroturas, waterproof, una pasada. Luego la cremallera es doble, apertura frontal, muy cómoda para quitar y meter vuestra tabla, bolsillo interior para parafina y pequeño accesorio, rejilla de ventilación para evitar que se condense el agua adentro. Esta funda tiene la parte trasera extensible para poder llevar la tabla conquillas y la parte inferior es reflectante, escudo de calor. En caso de estar en la playa al sol le dais la vuelta, refleja y no coge mucha temperatura. Como podéis ver, la funda Dakain Hybrid Mission es una de las fundas más desarrolladas de Dakain para llevar con seguridad vuestra tabla de surf a la playa.